El Congresista denuncia negación de información de gastos del alcalde por parte del Distrito de Medellín. El representante a la Cámara, Hernán Cádiz, perteneciente al Centro Democrático, ha anunciado su intención de presentar una acción de tutela ante un juzgado debido a la negativa del Distrito de Medellín para proporcionar la información relacionada con el manejo del fondo fijo reembolsable utilizado para gastos cotidianos del alcalde Daniel Quintero. Este fondo ha sido objeto de controversia en las últimas semanas con denuncias de supuestos despilfarros recursos en comidas costosas y gastos no relacionados con la labor oficial del alcalde. A pesar de la solicitud de Cádiz para obtener datos y documentos que respalden estas denuncias, el Distrito de Medellín se anegaba a entregar la información, argumentando que el Congreso no tiene competencia para ejercer control político sobre las dependencias del distrito. El representante Cádiz ha aclarado que su intención no es realizar un control político, sino simplemente obtener información como cualquier ciudadano. Además, argumenta que Medellín es un distrito especial de ciencia, tecnología e innovación, por lo que el límite para ejercer control político sobre él es cuestionable. En su comunicado, el congresista expresó su frustración ante la evasiva de la alcaldía y su determinación de buscar la tutela como una medida para salvaguardar su derecho fundamental a acceder a información pública. Esta situación plantea interrogantes sobre la transparencia en la gestión de los recursos públicos en Medellín y la importancia de garantizar el acceso a la información para promover la rendición de cuentas y la supervisión efectiva de las actividades gubernamentales.